Eres en mi mente cada noche y en mi cabeza cada mañana Eres la dulce sorpresa de cada día y la esperanza de mi mañana Tú eres el mar de verano, el viento, la arena Tú eres el confundido de dormir Eres la cura para mi, no, 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 no No, 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 no